¿Qué estamos haciendo en Colón para salvar el mar con este animalito? ¡Hola! ¡Gustan verte! Estamos aquí desde Puerto Lindo, Colón, visitando a Panacea, uno de nuestros afiliados de Ciudad del Saber, que se encarga de acuicultura de pepinos de mar. Pero la magia está por este lado, donde tenemos nuestro criadero. Voy a enseñarte uno de los chiquitines. Tenemos un pepino del mar, muy pequeño, pero casi listo para meter en el mar. Estamos en la bahía de Puerto Lindo, con Emesio, para conocer las japas del pepino del mar. Pues la función principal es poder incrementar el porcentaje de supervivencia. Produce todas las condiciones, elementos naturales que el pepino del mar necesita para optimizar su desarrollo. Aquí tenemos una hembra que se reproduce en cada fase lunar. Con cada desove que hagamos, la sacamos y así incrementamos el porcentaje de huevos dentro del desove, ya que sabemos que han sido hembras exitosas en desove anteriores. Pero, ¿qué hace el pepino del mar tan crucial para el ecosistema? Se alimentan de materia orgánica en descomposición en el lecho marino. Son básicamente limpiadores del océano. Tuvimos que inventar la alimentación para nuestros pepinos, fabricado en Panacea para tener pepinos felices. David, ¿por qué escogiste desarrollar este proyecto en Panamá? Hay un ecosistema, una cultura de ciencia, de innovación. Tenemos un ecosistema como Ciudad de Saber, Arap, Mi Ambiente, BID, Smithsonian Tropical Research Institute, y otros negocios como Open Blue haciendo innovación en el mar. Pero el secreto de verdad es nuestro equipo. Aquí tenemos generaciones de experiencia y también biólogos marinos con interés y pasión para preservar y restaurar el mar. David, muchas gracias por esta tremenda experiencia en Panacea. Un placer. No se pierda la próxima edición de Un Día en Ciudad del Saber. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días!